Tal es un tema que a mi me encanta, que es un temazo, temazo del señor José José Extraordinario, vamos a darnos tiempo y después de esto vamos a decir Cómo quedamos, quiénes van, quiénes van a estar en esa gran final del 15 de octubre Vamos Tetito, en el momento que usted lo indique Tenemos en controles al maravilloso DJ Teto A ver si hace caso Ahí estoy bien metida Ay no, mira esta Vamos a cantar, vamos a darnos tiempo Esta es Paginete Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos, discutiendo cada instante sin razón Qué difícil es hablar de ti y no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Porque no me digas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si tú me quieres Si tú me quieres Oh, si tú me olvidas Oh, si tú me olvidas Qué difícil es hablarte y no comprender Conversar lo mismo y empadarnos otra vez Porque no me digas que me vaya por un tiempo sin decirle que al momento te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, 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 oh Que lindo es cantar, que lindo es recordar.